En su choza y en el capillo a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó a este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó el vil egoísmo que otra vez triunfó gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor la ley respetando la virtud y amor el triunfó no ¡Gracias!